¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a una nueva prueba de manejo, en este momento tenemos con nosotros al Alfa Romeo Giulietta modelo 2020, esto es Motoren, acompáñanos. ¡Suscríbete al canal! Alfa Romeo es una marca que nació en el deporte motor a principios del siglo pasado, sello de esto es que todos sus vehículos tienen un enfoque deportivo y a pesar de que lo más interesante que podemos encontrar con estos vehículos es el manejo y precisamente la mecánica, no podemos dejar de lado todos los detalles estéticos y la tensión en este apartado que cualquier firma italiana pone en sus vehículos. Tristemente este vehículo compacto ya va a salir del mercado y va a ser sustituido por un SUV, pero a pesar de que este vehículo ya se está despidiendo, en este momento vamos a ver cuáles son sus puntos buenos, las que podrían ser sus áreas de mejora, como siempre los consumos reales de combustible, aunque es tan solamente un dato curioso para este vehículo y porque es que a pesar de que ya va a salir del mercado, este vehículo puede ser tu próxima decisión a compra. Vamos a verlo. El corazón de este italiano es un 4 cilindros 1.75 litros turbo cargado que genera 236 caballos de potencia y 251 libras-pie de torque, se acopla únicamente a una transmisión de doble embrague de 6 velocidades y la tracción es delantera. El tanque de combustible es de 60 litros y en el apartado de la seguridad cuenta con 6 bolsas de aire, frenos firmados por Brembo con ABS, control electrónico de estabilidad y control de tracción. Por el frente de este vehículo encontramos un diseño muy tradicional de Alfa Romeo y un diseño que realmente es muy llamativo. Comenzando con las parrillas, esta es la parrilla con la que comenzó la marca en forma triangular, en forma invertida, encontramos un elemento en color gris brillante oscuro y una rejilla tipo panal de abeja en plástico negro de uso rudo. La parte de abajo en esta versión de equipamiento también es muy llamativa, encontramos una forma que es muy afilada y un elemento en color amarillo en esta versión que es veloche. La tecnología de iluminación también sigue siendo muy llamativa, encontramos elementos que simulan ser fibra de carbono, pero encontramos elementos que ya están un poco desactualizados. Tengamos en mente que este vehículo comenzó en el 2010 y no ha presentado grandes cambios hasta este momento en el 2020. Encontramos un proyector visenón para luces bajas y luces altas, aunque las luces altas también están acompañadas por un foco halógeno en la parte superior. En la parte de abajo como luces rompeniebla también encontramos dos proyectores más, pero estos son con tecnología halógena y encontramos cuatro puntos de cada lado para la luz diurna LED. En cuanto a ayudas de estacionamiento encontramos en esta parte frontal sensores auditivos y claro que luces limpiadores son automáticos. Es muy interesante prestar atención al diseño de este Alfa Romeo, ya que como marca italiana pone mucha atención a los detalles. Comenzando con la parte frontal encontramos el emblema veloche, la versión de equipamiento y una calcomanía de los 110 años de Alfa Romeo. Las manijas y los espejos laterales están pintados de un color contrastante y estos mismos espejos son abatibles eléctricamente, pero no incorporan luz direccional. Ese lo encontramos en la parte de enfrente del vehículo que más adelante lo vamos a ver. Las puertas traseras abren de una forma que es muy interesante con la manija a la altura de los cristales y hasta abajo encontramos un splitter al color de la carrocería. Y de lo más llamativo que encontramos en este lateral son los rines de 18 pulgadas en aluminio bitono, donde encontramos los calipers pintados en color amarillo firmados por Brembo. Este vehículo prácticamente no ha tenido ningún cambio desde su lanzamiento en el 2010, pero esta parte trasera para mí es la parte más atractiva de todo este vehículo. Encontramos un difusor en color negro que es funcional aerodinámicamente junto con dos salidas de escape en color negro también y una línea amarilla por la versión de equipamiento. La tecnología de iluminación de las calaveras es con focos LED para luz de noche y stop y focos convencionales para direccionales y reversa. Y en cuanto a ayudas de estacionamiento tenemos una cámara de reversa que no tiene guías dinámicas y sensores auditivos. La apertura de la cajuela está en el logo y este espacio de almacenamiento es muy bueno considerando el enfoque de este vehículo. Encontramos un cubre equipajes, una toma de corriente de 12 volts, una lucecita y debajo del suelo semirrígido la llanta de refacción que es de uso temporal y la herramienta. En las plazas delanteras de este vehículo es donde más podemos notar que le pesan los años por el equipamiento y por el diseño. Pero a pesar de esto la selección de materiales es muy buena. Tenemos plásticos suaves prácticamente en todo el vehículo junto con un plástico que busca la apariencia de esa fibra de carbono que se ve muy bien y lo encontramos tanto en las puertas como en el tablero. Además de que la calidad de ensamble se percibe que es muy buena. Los asientos son muy cómodos, son forrados en piel, ambos tienen ajustes eléctricos y calefacción. Además de que tienen muy buena sujeción en el lateral, están perforados en el centro y tienen el emblema de la marca en las cabeceras. El volante tiene un diseño peculiar ya que el centro es muy grande. Está forrado en piel y tiene costuras en color amarillo por la versión de equipamiento, además de que es multifunciones y tiene paletas de cambio. El panel de instrumentos es análogo en velocímetro y en tacómetro y en el centro tenemos una pequeña pantalla monocromática con la información de la computadora de viaje. La pantalla del centro es de 7 pulgadas y tiene conectividad con Android Auto y Apple CarPlay, además de que el sistema de audio está firmado por Alpine. El aire acondicionado es automático de doble zona, debajo encontramos el selector para los tres modos de manejo, una entrada auxiliar, un puerto USB y el botón para los sensores de estacionamiento. Más atrás tenemos una entrada HDMI, un puerto USB, dos portavasos que son muy pequeños, el freno de mano que es mecánico y un descansabrado central que no tiene ajuste ni en longitud ni en altura, pero sí se puede quitar y tiene un pequeño espacio de almacenamiento aquí adentro. Y llegando a este punto, eso es algo que debemos criticarle a este vehículo, ya que no tenemos espacios de almacenamiento funcionales. No tengo un espacio para guardar el teléfono, aunque sabemos que el desarrollo es de hace 10 años, pero solamente tenemos espacio en las puertas y en la guantera que tiene un buen espacio de almacenamiento, además de que tenemos otro espacio en la parte superior del tablero. El espejo central es electrocrómico, las luces de lectura son con focos convencionales, ambas viseras tienen espejo con luz y terminamos con un quemacocos. En la segunda fila de asientos de este Alfa Romeo, comenzando con la calidad del vehículo, esta se percibe buena y es muy similar a la que encontramos en los asientos de enfrente. Encontramos plásticos de tacto blando en la parte superior de las puertas, un material tipo fibra de carbono a la mitad de esta misma y donde descansamos los brazos, y plásticos rígidos hasta abajo de las puertas. El asiento realmente se siente muy cómodo y tiene texturas que son muy agradables. En este mismo encontramos un descansabrazo central que nos ofrece dos portavasos y un espacio pequeño de almacenamiento, además de espacio para esquís. Este vehículo ofrece una salida de aire acondicionado para las filas posteriores, pero no ofrece ningún puerto de carga, aunque encontramos revisteros detrás de cada asiento. El espacio no es el más amplio que podremos encontrar por un vehículo compacto, pero es el suficiente para hacer viajes en este vehículo. Yo encuentro más o menos un puño de distancia entre mis rodillas y el respaldo del asiento de enfrente y puedo estirar un poco las piernas. En cuanto a la cabeza, el espacio tampoco es tan generoso, igual encuentro más o menos un puño porque tenemos un techo solar que es fijo y te recuerdo que yo mido un metro con 70 centímetros. Y en cuanto a la seguridad, claro que no va a fallar, encontramos tres cabeceras que son ajustables con diseño en L, tres cinturones de seguridad de tres puntos y no faltan los anclajes ISOFIX para tu bendición. Llegamos al momento del análisis que hacemos con todos los vehículos, siempre empezando con lo más importante que es la seguridad. En este apartado le ponemos una calificación de 9 porque tenemos seis bolsas de aire, frenos que están firmados por Brembo y realmente lo hacen muy bien, brindando una sensación de seguridad que más adelante daniente contra el manejo. Además de eso tenemos frenos ABS, control electrónico de estabilidad y control de tracción junto con una buena estructura. En el manejo sin duda a este vehículo le ponemos una calificación de 10 porque es un manejo que es muy particular lo que ofrecen los Alfa Romeo. Honestamente no habíamos tenido a prueba ningún Alfa Romeo en el canal y esperábamos justamente cuál era el deportivismo que iba a transmitir este vehículo y lo entendemos de que transmite un deportivismo muy puro. ¿Y cómo te podríamos transmitir esto con palabras? Se siente como un manejo muy mecánico, hasta cierto punto podríamos utilizar la palabra de que se siente un manejo viejo, pero para nada es el enfoque de un vehículo viejo, sino de un enfoque tradicional. Un enfoque que sintieras como si no tuvieras asistentes, como si estuvieras directamente conectado con la mecánica y esto sería exquisito tenerlo con una caja manual. Tristemente este vehículo en México solamente se vende con una caja automática de doble embrague que hace bien su trabajo, pero a pesar de eso se escuchan también mucho los ruidos de la transmisión, un sonido que es muy mecánico, un sonido que es muy purista y desactivando todos los asistentes este vehículo se podría convertir en un auto complicado de manejar y hasta peligroso. Y creo que esa es la esencia que te queremos transmitir de este vehículo. No es nada similar a lo que podrás encontrar en cualquier otro vehículo deportivo. Por ejemplo, si pensamos en los rangos de precios, quizás en un Seat Leon Cupra que seguramente es más rápido que este vehículo, si pensamos en un que no son competencia directa porque realmente este vehículo no tiene una competencia directa, un Audi S3, un Mercedes-Benz A45, son vehículos que son muy rápidos, son vehículos que te transmiten mucha emoción, pero son vehículos que son fáciles de manejar, que están muy bien equilibrados, que tienen muchos asistentes electrónicos a pesar de que se los desactives. Y este vehículo es el único que te podría transmitir esa sensación mecánica y esa sensación de coche muy purista de fierros. Es un manejo que es muy agradable y es algo que ha logrado mantener a Alfa Romeo a través de las generaciones de sus coches. Y eso es lo que te ofrece este vehículo, un manejo que es muy único y tienes que vivirlo. En el equipamiento le ponemos una calificación de 8 porque es un equipamiento que es funcional, tenemos que entender que este producto no se actualizó desde el 2010, tuvo facelifts, pero en el equipamiento tenemos, podríamos decirlo que se ve un poco viejo, pero encontramos una pantalla con conectividad Android Auto y Apple CarPlay, faros en el exterior vicenón, tenemos un doble quemacocos, aire acondicionado automático, nos faltan sí por el año más puertos de carga, tanto en la primera fila de asientos como en la segunda, que tengamos espacios para guardar el celular que son muy necesarios en la actualidad, pero por lo demás tenemos lo suficiente y lo necesario. Sí, y entender que el enfoque de este vehículo siempre ha sido el manejo, los consumidores lo han empujado a que ofrezca más elementos en equipamiento, pero si los consumidores no lo exigieran, este vehículo se seguiría centrando solamente en lo principal, que es el manejo. La calidad de este vehículo también es muy buena, en este apartado le ponemos una calificación de 9, para nada es un interior que sea lujoso, pero sí encontramos muy buenos materiales y también una buena calidad de ensamble, en su mayoría son plásticos o materiales que tienen buen tacto y precisamente son la atención a los detalles que pone Alfa Romeo en elementos que simulan ser fibra de carbono, en costuras en color amarillo en el volante, los asientos, el freno de mano mecánico, entonces en general este vehículo se percibe que va a envejecer muy bien y que es un vehículo de una gran calidad y muy buena manufactura. En los consumos es un apartado que no calificaremos por el enfoque del vehículo, pero como dato, que siempre es un sello de Motoren, nos dio estos días un consumo de 6.7 km por litro, que consideramos lo tendrías que aceptar, teniendo en mente que tenemos más de 230 caballos de potencia y sin duda es un vehículo que no estás buscando nunca contener la potencia que tiene, al contrario, si fuera posible podríamos ir un poco más rápido en las vías, pero siempre hay que respetar las normas viales. En la habitabilidad le ponemos una calificación de 8, es un apartado en el que cumple, pero para nada estamos buscando que ese vehículo sea muy amplio, ya que te volvemos a repetir que el enfoque está en el manejo, aunque aquí pueden viajar 4 adultos con suficiente comodidad, el espacio para piernas en la parte trasera no es tan grande, el espacio para cabeza también no es de los mejores, así es que una persona, yo mido 1,70 m, alguien de más de 1,80 m ya va a ir con problemas en la segunda fila, pero al final tenemos el espacio, tenemos una cajuela con buen volumen y el vehículo cumple en ese apartado. Y en la relación costo-beneficio le ponemos una calificación de 9, este vehículo de entrada ya va de salida, claro que no estamos buscando una buena relación costo-beneficio con un vehículo con enfoque deportivo y tampoco en un vehículo de Alfa Romeo, lo que estás buscando en esta marca es principalmente en el manejo y en retrospectiva, viendo cuáles son los otros apartados que estuvimos calificando, la seguridad la hace bien, el manejo es excelente, el equipamiento cumple, la calidad es muy buena y la habitabilidad cumple, entonces nos estamos llevando un producto que nos va a dar realmente una experiencia única y no porque es el vehículo más rápido, no porque es el vehículo con la mayor cantidad de lujos en el interior, sino precisamente por esto que te va a dar tras el volante, este enfoque mecánico que ninguna marca lo ha mantenido por ir agregando elementos tecnológicos y por ir perfeccionando justamente la tecnología en sus vehículos, pero Alfa Romeo ha decidido en algunos de sus vehículos mantener justamente ese carácter puro que mantiene el Giulietta y que no puedes encontrar nada similar en el mercado mexicano, en pantalla te están apareciendo los costos por medio que nosotros pudimos cotizar de los mantenimientos hechos en la agencia hasta los 100.000 kilómetros y del costo promedio del seguro, al final de todo ya sabes que esta solamente es nuestra opinión, son las herramientas que te damos para que tú seas de última palabra y que tomes la mejor decisión de compra para ti, aunque este vehículo ya está por salir del mercado justamente porque se podría volver en una pieza de colección, por el precio y por todo lo que te ofrece podría considerarse en una opción interesante a compra si lo ves como un producto de colección. Te invitamos a que no te pierdas un nuevo video en el canal todos los martes, jueves, sábados y domingos y nos vemos muy pronto tras el volante de otro vehículo. Hasta luego. Chau. Chau.